Lote número 39 ingresando a la pista señores, el lote número 39, que buen lote el que está entrando Giren nomás este lote señores, el lote número 39, 7 novillas de vientre señores 7 novillas de vientre que pesaron 2.480 kilos y el promedio es de 354 Y la base es de 5 mil pesos señores, la base es de 5 mil pesos y se pesó a las 11 y 8 de la mañana Y es procedente de Puerto Boyacá, Boyacá Lote número 39 Y la base es de 5 mil pesos